Gracias. Un nuevo pleno muy denso en puntos, muy denso en debate, en el que creo que todos somos conscientes de que esta corporación no puede seguir hablando de dinero y de no estando la política. Si todos venimos a hablar de lo que gana el otro, yo me parece flipante que algunos hablen de dinero cuando han estado en esta administración tantos años, en todas las administraciones, me parece realmente que esto no hace ningún bien a la política y de verdad que el ciudadano lo que quiere es lo que acabamos de decir. Vamos a hacer propuestas, vamos a decir cómo vamos a cambiar esta ciudad, vamos a ver cómo podemos hacer crecer el tejido socioeconómico de esta ciudad, porque es que si no nos vamos a tirar otra vez cuatro años tirándonos los trastos a la cabeza. No lo entiendo. He visto buena actitud por algunos de los concejales de la oposición diciendo, oye, vamos a intentar regular esto de otra manera. Pues vamos a regularlo de otra manera para que esto consigamos que funcione y que esto al final sean los protocolos y los reglamentos los que lo organizen. Pero yo venir cada pleno a hablar de dinero y hablar de tú más, no lo entiendo. Yo acabo de llegar. No entiendo de verdad que los plenos sean siempre sobre este tema. De verdad que no lo entiendo. Creo que debiéramos de hablar cómo cambiamos el tejido productivo, cómo nos adaptamos a los cambios que vienen ahora, que se van a producir unos cambios tremendos. Antes del 2030 vamos a asistir cambios terribles de nuestra sociedad, que van a requerir un gobierno ágil, que van a requerir administración electrónica, que van a requerir que la sociedad se adapte porque están desapareciendo determinados monopolios, porque ya cada vez se trabaja más entre pares a pares. Porque creo que esta ciudad ha apostado por eso, porque realmente hemos apostado porque vamos a tener un cambio en los próximos meses. Vais a ver cómo se nos van incorporando a nuestro proyecto estrella, al DIH, al proyecto de digitalización que tenemos, cada vez más instituciones, cada vez más empresas. Hay alguien que está apostando por nosotros. Vamos a ir cambiando esto poco a poco, con la ayuda de todos. Y lo que le pido a todos los miembros de esta corporación es que rememos todos hacia adelante, porque parece que hay algunos que no quieren que rememos. Y que quieren que sigamos parados, anclados en el pasado, hablando de antes de ayer y no hablando de qué vamos a hacer mañana y qué vamos a hacer en el futuro próximo. De verdad, se avecinan cambios enormes. La Agenda 2030 está ahí al lado, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Tenemos que cambiar todo esto. Las ciudades van a cambiar por completo. Tenemos que conseguir, igual que hemos conseguido ayudas para proyectos de movilidad, igual que hemos conseguido ayudas dinerarias que hemos recuperado de FEDER, igual que estamos poniendo el proyecto que se pone a partir de mañana en marcha, que vamos a hacer una actuación en barrios de favorecidos, nos vamos a gastar dos millones y medio de euros. Vamos a hacer un plan director de árboles de este municipio, porque tenemos que convertir esto en una auténtica green city. De verdad, que nosotros hemos venido a esto. Hemos venido a apostar por esta ciudad, a desarrollarla, a cambiarla, a conseguir que el tejido socioeconómico sea realmente la única dirección que tenga que tener este ayuntamiento. Tenemos que conseguir que los ciudadanos vivan mejor. Tenemos que apostar por desarrollar una ciudad más amable, mejorar las entradas, convertirla en un referente. Para todo eso tenemos ideas, proyectos, tenemos financiación. De verdad, no creo que el hablar de el y tú más, y tú cuándo fue, no lleve a ningún sitio. Yo me niego en redondo a entrar en esa discusión porque creo que no nos conduce a nada. Vamos a hacer propuestas, vamos a desarrollar esta ciudad, vamos a cambiarla, ahí nos vamos a encontrar todos. En el otro, de verdad, que me niego en redondo a que esto se convierta en un circo en el que parezca que hablamos de política nacional. Realmente necesitamos a las administraciones, pero lo que necesitamos es a los ciudadanos de Linares y a todos los miembros de nuestra corporación, trabajando en el mismo sentido. Bueno, en relación al pleno de hoy sí que es importante destacar esa felicitación pública a 13 agentes del cuerpo de policía local, que no sea un punto que pase de esos layos, sino que expresar el reconocimiento de la corporación municipal a esos 13 agentes que han actuado en situaciones de riesgo, en situaciones de riesgo para personas, para sí mismos, o también en situaciones de operaciones complejas, incluso una operación antidroga. Es importante destacar esto, son un oficial de policía y 12 agentes, que este pleno ha tenido en consideración sus actuaciones y se le ha felicitado por ello. También en relación a la moción del ferrocarril, nuestro planteamiento como equipo de gobierno y como partido es que se trabajen las cosas en conjunto como otras veces se han hecho y de ahí el voto desfavorable. Como he dicho en el pleno, las cosas son lo que son y no son lo que uno quiere que sean. Y verdaderamente, en tema de las cuentas, solo hay un partido que está ahora mismo con las cuentas en tela de juicio, que es el Partido Socialista, con ese posible ilícito contable, según los informes de secretaría. Nosotros, ni como equipo de gobierno ni como partido, insisto, tenemos que entrar en mayor valoración, simplemente indicar que esa es la realidad y hasta el momento es el único partido que no nos ha encontrado con esa circunstancia. Entonces, desde asesoría jurídica sí que nos recomendaban que quedara fuera del orden del día, o bueno, que quedara sobre la mesa ese asunto por las posibles repercusiones que pudiera tener. Bueno, pues hemos asistido a un pleno, un pleno que tenía una primera parte de trámite, en el cual el Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, con la información que tenía a su disposición, ha apoyado prácticamente todos los dictámenes y en ese sentido nos encontramos satisfechos con cómo se ha desarrollado el pleno. También nos encontramos satisfechos con cómo se ha desarrollado el pleno, porque poco a poco los grupos políticos que configuran lo que se llama el equipo de gobierno, pues se van quitando la careta. Lo decía bien nuestro viceportador, Javier Perales, hoy el grupo de CILU, CILU Linares, o CILU Linares, porque no lo hemos entendido muy bien, al final cómo se resolvía ese nombre, ha tirado su programa electoral a la basura. Ha tirado su programa electoral a la basura porque muchas de las propuestas que aparecían recogidas en su programa electoral relativa al ferrocarril han sido votadas negativamente. Cuando algunas de ellas estaban, pues por nosotros ha hecho un compendio para poder hacer la redacción de esa moción que hemos presentado relativa al ferrocarril en la provincia de Jaén y especialmente en la localidad de Linares. No entendemos cómo el mal llamado equipo de gobierno, el desorganizado equipo de gobierno o también el poco coordinado equipo de gobierno, también lo hemos visto aquí, ha podido votar que no al futuro de la ciudad de Linares. Ha votado que no a que nosotros, que somos del Partido Socialista, que tenemos actualmente la responsabilidad en el Ministerio de Fomento y le pedíamos y le solicitábamos al Ministerio que cumpliese con los compromisos que tiene con la ciudad y con la provincia. Bien, pues Ciudadanos, CILU, CILU y el PP han votado que no a esos compromisos con la provincia. Unos compromisos que tienen que ver con que a la provincia llegue la alta velocidad, que tienen que ver con que la estación de Linares Baeza se convierta en un nodo ferroviario importante, tanto desde el punto de vista de los pasajeros como desde el punto de vista de la mercancía. Es decir, ha votado que no al futuro del puerto seco, cuando también parece que existen contactos con unas iniciativas privadas para generar un puerto seco de carácter privado. Parece que priman otros intereses y no los intereses públicos que serían los que deberían primar. Y en el sentido de que el control al gobierno que hemos ejecutado desde el Grupo Socialista, lo habéis visto, todos nuestros concejales, todas nuestras concejalas han podido intervenir en este pleno y será la pauta que se va a seguir en nuestro devenir continuo de los plenos. Hemos anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario, puesto que si algo prima aquí por su ausencia es precisamente la falta de información. Hoy ha llegado de urgencia una tramitación para una ayuda estatal, para pagar sentencias, con sentencias que algunas se retrotraen hasta el año 2012, y no han querido llevarlo a la comisión que hace solo tres días estuvimos en el Ayuntamiento de Linares, en la sala de comisión, en la comisión de Economía. Sin embargo, hoy viene aquí de urgencia para obligarnos de alguna manera a que tengamos que votar en positivo cuando no era nuestra intención, ni mucho menos, votar en negativo. Con esa ocultación de información no se le oculta información al Grupo Socialista o a los otros grupos que están en el pleno de Linares, se le oculta la información a la ciudadanía de Linares. Lo hemos visto como algunos concejales se quedaban absolutamente en descrédito. La situación laboral de algunos concejales es bastante compleja, como hemos podido ver, y esperamos que se pueda resolver satisfactoriamente para ellos, puesto que se encuentran ahora mismo en una situación de ilegalidad, desde luego de inmoralidad, porque no se había comunicado a este pleno del Ayuntamiento. Otras situaciones hemos visto como se conculcaba la información en el acta del anterior pleno. Faltaba toda la información relativa a cuáles eran los salarios, a cuál era el nombre de los concejales o los tres alcaldes o los alcaldes que estaban cobrando esos salarios, incluso los tenientes de alcalde. Aquí conviene recordar cuáles son esos salarios. Cerca de 60.000 euros cada una de esas tres personas que ostentan hoy día la alcaldía de Linares. Más de 40.000 euros los que ostenta una de las tenientes de alcaldía. Y algunos concejales que tienen un salario de más de 35.000, 36.000 euros. Hemos visto también cómo se conculcaba la información a algunas asociaciones de vecinos, como por ejemplo la Asociación de la Malena. Nuestro concejal Javier Palacio ha podido mostrar a la ciudadanía, también a los concejales y concejales del pleno, los documentos que evidenciaban que desde el 5 de agosto esa asociación se ha tratado de poner en contacto con el Ayuntamiento de Linares y cómo no se le respondía. Y también cómo se daba la circunstancia de que en uno de esos escritos se le pedía al concejal que transmitiese a los demás grupos políticos esa información. Nosotros no hemos tenido que enterar de esa información, desgraciadamente, a través de la asociación. Por lo tanto, no se le conculca la información a este grupo político, a los otros grupos políticos, sino también a la ciudadanía. Hemos visto también cómo, desgraciadamente, teníamos que poner de nuevo en boga de este pleno una situación de una irregularidad realmente escabrosa, el que no exista seguridad en el botellódromo de la ciudad de Linares, el que los padres y madres estén con su alma en vilo porque no haya control policial de entrada al botellódromo, no haya control de edad para las personas que entran al botellódromo, no haya cacheo a las personas que entran al botellódromo. Y como sí, desgraciadamente, se ha dado el caso de que más de seis muchachos, en este caso, han tenido que denunciar ante la Policía Nacional agresiones dentro del botellódromo. Hemos hablado también del robo que sufrió la sede de Parkinson. Hemos podido ver también cómo al Grupo Socialista, también a otros ciudadanos, y especialmente a otras ciudadanas de Linares, se les conculcó su derecho a participar en la campaña de no es no, contra la violencia sexual en la feria, una situación también inédita, porque además de ser concejal, las del Grupo Socialista son ciudadanas y se llamaba a la participación de toda la ciudadanía de Linares en esa campaña. En definitiva, lo que nos encontramos es un equipo de gobierno descoordinado, un equipo de gobierno que desde la descoordinación lo que hace es ocultar información a los grupos políticos y también a la ciudadanía. Hemos vuelto a pedir formar parte del Consejo de la Comisión de Gobierno de la Junta de Gobierno. Una situación inédita que no se había dado en Linares y fijaos que ha habido una anécdota que podréis ver todos cuando veáis el Pleno. Desde el Grupo de Gobierno, su portavoz, la alcaldesa segunda, nos pedía que retirásemos la moción a cambio de que pudiésemos trabajar en conjunto y nosotros le hemos ofertado rápidamente otra contraoferta. La retirábamos sin ningún problema y, a cambio, pasábamos a formar parte de la Comisión de Gobierno, de la Junta de Gobierno y este tema tan importante para el desarrollo de la ciudad de Linares, tan importante como el desarrollo del ferrocarril, pues pudiese ser comentado, construido, fomentado en esa Junta de Gobierno. Y, sin embargo, de nuevo, hemos recibido evasivas, no se nos ha respondido a prácticamente ninguna de las preguntas y, por lo tanto, nos encontramos en un estado de desamparo por parte del equipo de gobierno que lo que tendría que hacer sería justamente lo contrario. Especialmente quiero hacer mención a una reflexión que ha hecho el alcalde en su intervención. No recuerdo en qué momento, pero seguro que cuando veáis el pleno podéis contrastarlo. El alcalde ha dicho que no veníamos aquí a hablar de dinero. Yo no sé lo que entiende él por hacer política, pero hablar de política es precisamente hablar de dinero, de dinero de público, de cómo se gestiona el dinero público y de cómo el dinero público va a los contribuyentes mediante servicios, especialmente públicos. Y, en ese sentido, nosotros vamos a seguir reincidiendo en la fiscalización, en la transparencia, en el control de las cuentas públicas y en cómo se ejecutan los presupuestos que están aprobados por el Pleno del Indevento de Linares con respecto a la ciudad de Linares. Por último, hemos visto también cómo, desgraciadamente, en la ciudad de Linares se han suprimido líneas en colegios públicos. El PSOE lo tiene absolutamente claro. El PSOE fomenta la educación pública y cualquier tipo de educación que esté sostenida con fondos públicos. Y, desgraciadamente, en Linares, según publicaba el BOJA, el Colegio Infantil Niña María, el Colegio Andalucía, el Colegio Marqués de Linares y el Colegio García Chamorro, que también está en Linares, aunque no lo desconozcan los miembros del equipo de gobierno, han perdido una línea que se va a repercutir de manera muy negativa en la calidad educativa en ese colegio. En la calidad, también, de la posibilidad que tienen los maestros, los profesores y las profesoras de esos centros de poder dar esa educación de calidad. En los fondos, también, que llegarán a esos colegios, puesto que tendrán menos personal en esos colegios. Y, lo que es más importante, se pierde la posibilidad de que los niños y niñas de Linares tengan una educación de calidad. Y no quiero olvidar que, también, esas personas que han perdido su puesto de trabajo, puesto que se han perdido esas líneas, esas unidades en los colegios, ya no son ciudadanos de Linares, ya no son ciudadanas de Linares. Estarán en Pulpí, estarán en Ayamonte, estarán en cualquier otro municipio de Andalucía, pero no estarán en Linares contribuyendo a hacer Linares una ciudad más rica, una ciudad más honesta, una ciudad más feliz y, en definitiva, una ciudad más para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.